A todo el pueblo de Venezuela, a todos los presentes, a todos los medios de comunicación que han sido convocados precisamente para darle información a nuestro pueblo del ejercicio militar integral, independencia 2016. Me hago acompañar aquí, como ustedes pueden observar, de todo el Estado Mayor Superior, de su segundo comandante estratégico operacional, de los comandantes generales, los componentes, del ejército, de la armada, de nuestra aviación militar bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y, por supuesto, la milicia bolivariana, que es protagonista fundamental en este ejercicio. Y también nos acompaña el comandante de la región estratégica de defensa integral central. Bienvenidos todos. Saludo a todos los compañeros generales y admirantes del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Felicitarlos. Aprovechar de felicitarlos por todo el trabajo que han venido realizando en los últimos meses, los últimos meses para ir puntualizando los planes de campaña de empleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los planes en función de las nuevas amenazas que han venido resurgiendo, surgiendo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, y cómo acoplar todo el sistema defensivo territorial a esas amenazas. Y en este sentido, bueno, el señor presidente, con su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada, bueno, ha orientado y ha dictado instrucciones específicas para la realización de este ejercicio. Este es un ejercicio que está planificado dentro de la programación del Comando Estratégico Operacional. Un ejercicio que obedece, por supuesto, a todo lo que está escrito, delineado en el Plan de Expansión, Crecimiento y Desarrollo de la Fuerza Armada, que lleva por nombre el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el Plan Sucre, en todos sus ejes, el eje doctrinario, el eje educativo, el eje de dirección, el eje logístico, también el eje de desarrollo nacional impulsado en los últimos meses con mucha potencia a través del motor industria militar, es decir, es una visión holística de nuestra Fuerza Armada en función de su crecimiento, en función de su expansión y en función de su desarrollo. Y dentro de ese plan, por supuesto, toda la programación específica, conjunta, integral, en cuanto a adiestramiento se refiere. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha visto en la necesidad de incrementar e intensificar su adiestramiento, bueno, a propósito de todos los acontecimientos que vienen sucediendo en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años, muy específicamente aquel que se refiere al decreto del presidente de los Estados Unidos, cuando declara a un pueblo de paz, a un pueblo pacífico, a una Venezuela pujante, la declara como una amenaza extraordinaria, una amenaza extraordinaria, para su política exterior y para su seguridad nacional. Esto, por supuesto, nos ha colocado en un estado de alerta a toda la Fuerza Armada, en el sentido de ir aumentando progresivamente todo nuestro apresto operacional, ir revisando todos los aspectos doctrinarios, sembrados por el señor presidente Hugo Chávez, comandante supremo de la Revolución Bolivariana, y que nos dejó en nuestras manos para consolidarlo, lo cual lo hemos venido haciendo, bueno, en perfecta armonía.